Y este saludo va para el amigo Salomón González de Río Alumbrado Cuacuí así cayó, ingaño banal Cuacuí ahí oyó, 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 ingaño banal Está venido, ya yo lo he saco yo Mi yo sinacán sai, ikí en tíkoi nyoí Mi yo sinacán sai, ikí en tíkoi nyoí Se cuná, ikí en tíkoi nyoí Ta rá, ta viní kui Se cuná, ikí en tíkoi nyoí Ta rá, ta viní kui Se cuná, ikí en tíkoi nyoí 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 Y el saludo va para el compa Osme Sánchez de Coyul Tíkoi nyoí Tíkoi nyoí Tíkoi nyoí Tíkoi nyoí Gracias.